Natalia En la distancia Tu le credo Vive mio Yo que fui Tu amor de la uva Y a tu vida Tanto du Que será de ti Donde estás que ya A mi atarde ser Ya no espero más Quien le cuidará Vivir a volte Quien le espera Nathalie Nathalie Angerme Calma Hoy Cansado De vivir De vivir Sin la esperada De que puedas Junto a mi Que será de ti Que será de ti Donde estás que ya Nel amanecer No sé de ti No sé de ti Cantar Que será de ti Que será de ti No te importa Já Esos más Natalia Quien te cuidará Vivirá Por ti Nathalie Quien te espera Nathalie Quien te espera Nathalie Quien te espera Nathalie 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 Nathalie